A partir de este lunes 20 de enero iniciaron los trabajos de instalación de más de 124 postes con luminarias tipo LED para iluminar la prolongación del Boulevard Tula Teocalco desde el Cobae hasta el Puente Vehicular de Teocalco. El presidente municipal, Gadot Tapia Benítez, supervisó el inicio de la colocación de la infraestructura eléctrica que llevará la iluminación a esa zona. El tramo a iluminar son 2,3 kilómetros con luminarias LED para que el municipio siga creciendo y continúe su desarrollo. Por seguridad y una mejor imagen urbana, en esta administración municipal se ha trabajado en dotar de iluminación el Boulevard Tula y Turbe desde la confluencia del Puente Metlac hasta el Colegio de Bachilleros, brindando una mejor visibilidad tanto para los automovilistas como los transeúntes. La etapa restante por iluminar será sobre la carretera que conduce hacia la autopista Arco Norte que comunica con la localidad de Teocalco de Tula y que conecta el municipio de Tula con Tlahuelilpan y Tlaxcuapan. Durante los trabajos de colocación de los postes se solicita a los automovilistas tomar las medidas preventivas en ese tramo carretero hasta la conclusión de la obra que se prevé sea durante la primera semana del próximo mes de febrero. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.